Amigos, ¿cómo están? Espero que bien el día de hoy. Venimos a ver cómo amaneció doña Donchita. Y venimos a dejarle su panito. Buenos días. Yo creo que no está. Yo no está. Buenos días. ¿Cómo está? Va, denme un traste para vaciarlo. Bueno. ¿No puede qué? No puede ver sol. Bien, se dijeron que la luz no le afecta. Ah, ya. Pero dijeron que la luz no le afecta. Ah. Me pasa de que está igual que... Que la otra vez, ¿no? Ah, que en principio le va a hacer daño. La luz y el plástico. ¿Lemane? Hasta dentro de ocho días. ¿Voyes? ¿Es viernes? Ah, bueno. Son decisiones ya de la... Sí, eso ya es. Vaya. Vaya, doña Gancita. Solo de no entraste para vaciarle su autor. Ya lo vas. O que te pase ya, doña. ¿Me va a dar qué al gato? Ah, vaya. Yo dije, me va a dar al gato. Eso es lo que tengo y ella te va a dar la cosa de esa termo, pichénlo, que te va a dar. Esos los mangos están en suco, doña Leona. Tiene mucho más por acá. Es que está muy caliente y se lo voy a vaciar yo y yo solo se lo voy a dar vaciado. Deme a quien te hace. Bah. No se vaya a quemar. Sí, es plástico. Ese es el letante. Sí, pero la tapadera no cierra muy bien. Cuidado, agárralo del mango. Vale. Cuidado. Cuidado que está caliente. Entre ocho días. Sí, sí, sí. Ahorita todavía está fresca. No, nadie tiene. Está, está. Oh. No va a venir nadie. ¿Nadie ha venido a verla? No. Oh, y... Sí. ¿Y por qué se murió el amor de la gente? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, de nada. Muchas gracias por la venida de verla. No, es que ella se da cuenta conscientemente quién la... ¿Quién la...? ¿Cómo se llama? ¿Quién la quiere? ¿Quién se le acerca? Yo quiero ir... ...entrarlo en ese por el horario. Salió rico. Salió rico, comió. Ya se lo comió. Es que como es una pieza nada más. No, es como que le traigamos un pollo completo. Sí, claro. Fideos, ¿te ves? Fideos, sal. Fideos. Fideos, sal. Fideos, sal. ¿Quién más? ¿Fideos cocido solo con sal? Sí. Ah. Pero, pero va a querer que le traiga el pollo. Yo le pregunto porque... Para que no vaya a acumular comida. Sí. La propia comida. El pollo. El pollo. Si va a querer que le traigan estos días el pollo. Sí. Ah, pero le voy a llevar su pan de una vez. Mi termo. Mi pichel. De nada. De nada. Y ahora voy a seguir viniendo a ver, oye. Lo que yo quiero. Ay. Ah, sí. Dos tiras de francés para que tenga ahí, para que esté comiendo. Estoy comiendo. Sí. Sí, yo sé que le gusta mucho, por eso fue que se lo traje. La otra. Eh. Gracias. Mi niño. ¿Ves? Estoy más grave ahora que en la otra boca. Está más grave ahora que en el otro ojo. Lo que pasa es que hay un problema. Los gatos siguen ahí metidos. Y los gatos se siguen subiendo a su cama, doña Leona. No. Pero ellos en la noche. ¿Y el grandecito? Ahí está. No la, no la, no la, no la, ¿cómo se llama la, la grande, la nena, no? ¿Cómo se llama? La marina. ¿La marina? La marina. Ah, no vaya a dejar que se suba a su cama porque eso va a ser peligrosísimo para su ojo. Que ellos vayan a dormir en su cama va a ser bien peligroso, doña Leoncita. Porque le va a caer a usted una infección ahí. Y, y ellos no tienen, no tienen por qué estar durmiendo en su cama. Tiene que cuidar su ojito usted. Imagínese, si lo va a cuidar del sol, de la luz, lo tiene que cuidar de otras cosas. Del polvo, lo tiene que cuidar de, de que no, de que no esté sucio ahí adentro. O sea, se acuerda de que ahí adentro, eh, antes le mantenían limpio. Entonces así tiene que estar ahora, que le tengan que mantener limpio. Usted tiene que dejar que le mantengan limpio. Para que no le vaya a hacer daño. Pero, ¿cómo va usted a creer que así se va a recuperar pronto? Solo gotas. Solo gotas. Ah, pero es que igual como el otro ojo, que solo gotas se echaba. Mal, no, no me tomé pastillas y gotas. Ah, tal vez las pastillas le des malta a ella, que ella se acopla mucho. Tal vez, por lo anteriormente. Pero tal vez no eran necesarias. ¿Por eso el doctor no se las dejó? No eran tan grandes como... Tan, ajá. Bueno, es que este ojo era el que corría más riesgo con él. Pero, ¿verdad que este ojo era el que estaba más, más riesgoso que el otro? Sí. Yo recuerdo que eso dijo la, la de las talas. Que es, es más peligroso. Ajá, eso le dijeron a Lizaías y a Mariela cuando, cuando usted fue. Sí. Cuando ellos fueron, perdón, que este ojo iba a necesitar más cuidado. Pues, cuatro ojo. Yo tengo tres, solo me quedé en muerte. Ah, pero por anestesia. Sí. Por anestesia. ¿Qué ahí se estaba preguntando por usted? Ay, no, Gonzalo, mi papá. No, él solo quería saludarla, aunque sea por el lado fuera. Él vino conmigo cuando le traje su pollo. Gracias por el pollo. Me saludó. Me quiero acompañar. Ay, salió bueno. Ah, qué alegre. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Va. Si quiere, se lo traigo mañana. Sí, mañana le voy a pedir, por favor, a Lizaías y al Anthony, que se lo traigan ellos. Pues, usted no se preocupe. El hecho de que yo no la pueda ver afuera, que porque usted crea que por grabarla afuera, yo voy a estar viniendo. No, yo la voy a estar viniendo a ver para ver cómo está usted. Igual, traerle lo que usted necesite. Si usted me dice que quiere masa tol, si quiere pan, no importa que yo se lo dé por aquí, del lado afuera y usted me lo reciba. Pero lo importante es de que yo sepa que usted está bien. ¿Me entiende? Sí. Ya después, cuando usted pueda mostrarse, usted se enseña. Usted no tenga pena. No tenga pena. El sábado no va a salir. Va, usted no se preocupe. Total, ya sea yo o los patojos van a estar al pendiente de usted. Sí, usted no se preocupe. Ahora ya, la otra semana es, ¿verdad? ¿Cuál? El 1 o 2. Va, ahora le voy a decir algo. Va, está bueno. Solo que ahora el 1 o el 2 de julio, yo no voy a estar. ¿No? No. No, quien puede venir a verla, quizás, si aún usted no sale, va a ser Isaías. No. Porque yo tengo, yo tengo un viaje. Entonces, esos días no voy a poder estar, ni Antony, ni yo. ¿Te vas a ir? Sí, me voy a ir un poquito lejos, pero regreso el 2. Entonces, ya, yo le aviso con tiempo para que usted no vaya a creer que esos dos días yo no voy a venir porque no la quiero ver. No, sino que porque voy a tener un viaje. ¿Solo para dos días no vas a estar? Sí, solo dos días. El 1 y el 2. Ah, bueno. El 1 y el 2 de julio, del otro mes. Ya dentro de una semana prácticamente. Como dentro de unos 10 días. De este lunes en 8. Ajá. De este lunes en 8. Ah. De este lunes que viene. Mañana, sábado, lunes, te vas. Sí. No este lunes, sino que el otro. Ah, ¿se va a ir? Ajá. Para, para, ¿cómo se llama? Pero. El 2 de julio. Ajá. Pero antes de esa fecha, igual yo voy a estar viniendo. Si no vengo yo, viene Tony Isaías a dejarle lo que usted necesita. Lo que estoy traiendo, estoy comiendo. Ah, bueno. Entonces, ¿le sigo trayendo su atolito y su pan? Sí, entonces, voy, voy. Bye. Voy. Eh, comía. Va, pero por eso quiero un horario como, como que usted me diga un horario durante la... Bueno. Que la espere. Voy a ver a su gato. ¿Por qué te saliste? No, de aquí. Acá, aquí en el canal. No, de aquí en el canal. Sí, pero, pero díganme un horario en el que se lo pueda traer durante la mañana. Porque tempranito me cuesta mucho. Ajá. Así como en este horario, como traerle el pollo a las 6 de la mañana no podría. Mire, y va. Entonces, vamos a ver eso. Voy a ver, mañana le van a traer los patojos del pollo, entonces ellos van a coordinar, ver en qué horario se lo traen, para que usted se lo pueda comer. A ver, mañana no le traemos pan, porque hoy le trajimos, ¿o sí quiere pan? No, pues ahí está todo listo. Ah, bueno. ¿Atol va a querer mañana? No, de dónde se quedó el atol. Ajá. Ah, ¿se tomó el atol que le traje? No, lo regué, no lo tomé. ¿Sí se lo tomó? Ahí viene. Igual como está bien. Ajá, igual viene. Igual, me tomé. Me tomé. ¿Este sí no trae azúcar? Me tomé, está bueno. Ah, bueno. Sí me tomé. Ahora este no le eché azúcar porque no sabía si usted iba a querer o no. Pero si a usted le gusta con un poquito, ya sé cómo es. Me tomé el azúcar. Sí, con el azúcar me tomé. Ah, bueno. Sí me tomé el azúcar. Agua cebri. Ah, bueno. Me tomé el agua caliente. ¿Se tomó con agua caliente? No, no está bien. Qué bueno, me alegro bastante que se esté tomando el atol, es por su bien.